Enhorabuena y muchas gracias. Invitamos al maestro Jorge Antonio Alfaro Rivera, director general del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, hacer uso de la palabra. Y que cuando hay un genuino sentido de diálogo, se pueden derribar todas las barreras. Cuando hay real apertura y cuando hay una visión de la transformación que debe de tener el país, que debe de tener la educación, que deben de tener los maestros, sin lugar a dudas todo se puede platicar, todo se puede dialogar y ahí están los resultados. México no se puede pensar aislado del resto del mundo, ni se puede pensar aislado de la globalización, ni de las nuevas tecnologías, y de que por supuesto el presente y el futuro del país es la creación de conocimiento y que por lo tanto la condición para ello es una educación de calidad. Gracias. La reforma educativa va a continuar y se va a profundizar, porque es el proyecto central y esencial que requiere nuestro país para ser exitoso en el siglo XXI. Gracias. 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 Gracias.